¡Lamé! ¡Lamé lo más lindo de la vida! Acá vine por seis meses y llevo 32 años. Y a prueba. Y a prueba. Pepa, tú te nacionalizas, ¿no? Ahí en Bolivia. ¿Nunca fue para jugar para la selección de Bolivia? ¿Qué hijo de puta que sos? Viste, dice la denuncia, que pin, que pum, que pum, que pum, que pum. Y cometo el error, fiel, de bajarme los pantalones de la concesa. No sé qué me hagan. ¿Qué pasó ahí? No puedo, hermano. Estoy todo descalabrado. ¿Qué no ha hecho la Pepa? ¿Qué no has hecho usted? Que no me han hecho hacer la... Con el saco sobre el hombro, voy buscando mi destino. Y pronto digo, lo hacemos con calaboque. Dije, ¿qué haces ahí, hijo de puta? ¡Pah! Pobrecito fue el único que salió lastimado. Siempre se lo metí en el culo. ¡Lamé! ¡Lamé lo más lindo de la vida!